Morrope, un distrito ubicado en el departamento de la Mayeque, conocido por su gastión muchita, costumbres y tradiciones. Morrope, lugar donde en algunas partes del distrito hay contaminación. Asentamiento Humano 9 de Febrero, Avenida El Minero, lugar donde frecuentemente personas dan recorrido al parque, ubicado en esa zona llamada Parque Minero, donde se encuentra en ocasiones basura, como plástico, botellas, etc. Como población, debemos tomar conciencia que nuestros actos negativos conlleva a un distrito con contaminación que perjudica a nuestro medio ambiente, como también a nosotros mismos. Ante ello, como estudiante Garcilasina, pongo en práctica las tres R. Reduzco, reutilizo y reciclo. Llevando a cabo afiches utilizados con material reciclado, con el propósito de concientizar el daño que le hacemos al medio ambiente con nuestros propios actos. Llevemos a cabo el material reutilizable, como botellas, chapas, hojas, reutilizables, carrizos, etc. A realizar obras de artes, como por ejemplo, una máquina de videojuego hecha con cartón y sus complementos como hojas, chapas, botellas, carrizos. De esa manera, conllevar nuestra creatividad a realizar variedades de esculturas para nuestros pequeños de casas o también realizando creatividades para un buen uso en nuestra casa. Este video está con el propósito de conllevar el reciclaje al arte, animando a que ustedes tomen en práctica su creatividad. Queremos calles y lugares limpios, por eso te animo a realizar las tres R y que las pongas en práctica. Recuerda que en ti está cuidar el medio ambiente y no dañar.